24 familias que a partir ya de esta misma tarde estarán trasladando su pertenencia y bueno, teniendo una solución habitacional para sobre todo familias en situación de mucha vulnerabilidad. La verdad que contentos porque la alegría la tramite en ellos. Ha sido un trabajo arduo, pero bueno, vamos contentos y comprometidos con seguir adelante. En lo que aquí ven, próximamente vendrán dos planes nuevos que implicarán aquí en Florida poder erradicar el tema de los asentamientos y bueno, y seguir apostando a la mitigación para que esta situación no en Florida no sea una mala noticia de nuevo. Nos quedan intervenciones como esta que se están entregando las llaves hoy. Aproximadamente tres veces más de soluciones para familias, casi 80, 90 familias más que están en una situación complicada. Además, cada día que pasa es un día de urgencia que una solución nos llega con dignidad, como todos apostamos. Y esto, bueno, viene, la complejidad viene marcada por el tiempo que hace esta situación décadas por solución. Hablamos de 10, 15 años que están sobre la mesa. Una solución acuciante que hoy va a encontrar una nueva etapa y el final a esa situación irregular y a partir de recuperar esa dignidad a través de una vivienda en la calidad que la van a tener que la verdad reconforta y nos compromete a quienes tenemos la obligación de estar gobernando y de la que tenemos las responsabilidades por delante en este plan avanzar de impulsarlo a toda marcha para que las soluciones lleguen cuanto antes.